En medio de gran expectación comienza el encuentro que es decisivo para la clasificación del segundo grupo. A España le basta con empatar, pero Inglaterra... Melbourne recoge un pase de Bright y pasa por alto a Mortensen, quien cruza de cabeza. Pero Ramallet muy duro, bloca la pelota y despega. La barra en postura difícil envía por alto a Palizzo que remata puertas. Первый мяч англичан не был засчитан из-за offside. Dispala raso y cruzado y Williams detiene con apuro. Sexta, si más eficaz y brilloso, desarrolla uno de los mejores partidos de nuestra historia y cruz trae así las últimas esperanzas. El sorteo en detenido por Ramallet en ácido y le estiara. El sorteo en 48 minuto logró perigar a Vrata de Williams. Spaniel